Quisiera compartir con vosotros a los mejores autores sobre historia de la masonería. En efecto, hay muchos libros sobre masonería, pero que no están escritos con el rigor académico. Os voy a presentar algunas obras, algunos autores, que vienen, digamos, a estudiar, a analizar, a investigar toda la documentación que se ha conservado en las logias, en las obedencias, durante los últimos 300 años. En esos documentos, en esas fuentes, lo que uno encuentra son datos e informaciones que nos permiten entender mejor la historia. Porque hay datos sociales, datos políticos, datos económicos, datos culturales, datos artísticos. Es decir, que la masonería nos va a permitir una transversalidad de la historia. Por eso que no hay que repelerse cuando vemos algunos títulos con determinadas localidades o fechas concretas. Aunque sea en una localidad, en una región, en un país, siempre estaremos ante historia global. Los historiadores escribimos sobre todo, en estos momentos, para desmitificar, para decir no, no, no y no. Esto no fue así. Porque hasta el momento, ya que prácticamente todos sabemos escribir y leer, pues todo el mundo puede escribir sobre todo. Y que está muy bien así. Pero cuando uno quiere saber de verdad, digamos, en serio, lo que ha ocurrido, pues ahí tiene que buscar los libros, los autores, que al menos se hayan situado dentro de lo que es un trámite o un rigor académico, universitario. A esa parte de los autores y de las obras se dedica este canal. Hoy quisiera traeros como autor a Debrick Molles, un historiador franco-argentino que viene desarrollando su labor desde la Gran Logia de Argentina a través de su puesto como archivero. Pero la verdad es que hizo una tesis doctoral monumental, impresionante, en esta última década, que todavía no está en publicación. Pero, como todo buen historiador, siempre tiene en la recámara alguna aportación más que la propia tesis doctoral. O por lo menos capaz de coger unos puntos particulares y traerlos a la difusión. Y os quería traer hoy uno de sus libros, que es La invención de la masonería. La verdad es que el título pega mucho, ¿no? Es ya casi una tradición entre los historiadores poner el título este de La invención. La invención de la Edad Media, la invención del comunismo, la invención del capitalismo, la invención del liberalismo, la invención de prácticamente todo, porque realmente casi lo que nos llega como conocimiento en general hasta hoy en día siempre es parte de la invención que nos hemos hecho. Hemos, digo, sobre todo las clases dominantes, ¿no? El poder, ¿no? Entonces, en este libro, que se lee muy fácilmente, pues aborda un poco la polémica de los orígenes, ¿no? De la construcción de la masonería esta, que se llama especulativa, para diferenciarla de las construcciones de las catedrales. Y, bueno, se adelantó, se adelantó, puesto que unos años después, otros historiadores, como Andrew Prescott y Donna Summer, pues difundieron también, precisamente en el momento del 2017, que se iba a conmemorar los 300 años de la masonería, que hay algunos problemas históricos con ese origen, ¿no? Entre 1717 y 1723, y un poco más, hasta 1735. Pues ahí hay bienes de documentos y con datos no siempre fiables, porque, claro, estamos tratando de documentos hechos por personas que no tenían un rigor académico. Esa es la verdad. No significa que no fuesen personas intelectuales, ni realmente avanzadas para su época. No, pero, ¿no? Con el rigor que más o menos hoy en día ya tratamos la documentación, ¿no? Entonces, os aconsejo este libro porque da para reflexionar, sobre todo para lo que es las creencias, ¿no? Incluso en propios sectores donde no es una cuestión de fe, pero sí que estamos dando a entender cosas que no han sido, ¿no? Como subtítulo, pone, escribe la revolución cultural, religión, ciencia y exilios. En fin, que os aconsejo también este librito, ya veis que se puede leer muy fácilmente. Y esto es algo muy bueno. Están bien las tesis doctorales, todos hemos hecho unas tesis doctorales con muchas páginas, pero en un momento dado sabemos que esas tesis doctorales son para cuatro o cinco investigadores especializados o gente muy, muy curiosa, pero contados. Y sí que tenemos que intentar entresacar de esas tesis doctorales, como hace aquí Debrick, pues unos aspectos que puedan entenderse mejor y que sobre todo traiga la capacidad, ¿no? De creerse, poder leer un libro de estas características. Así que, bueno, espero que os guste. ¡Gracias!